Música Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy, primero de diciembre, queremos compartir con ustedes el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, los versículos 29 al 37. El texto dice así, En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos, a los lisiados, andar a los tuyidos y con vistas a los ciegos. Y daban gloria a Dios. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomó los siete panes y los peces. Pronunció la acción de gracias. Los partió y fue dando a los discípulos, discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. Siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo que acabamos de proclamar nos presenta a Jesús cercano. Un Jesús que predica a la gente, pero también que cura a los enfermos. Los cura de sus dolencias. Jesús no se conforma con anunciar su buena noticia con su palabra. También lo hace con hechos como vemos en el Evangelio de hoy. Jesús subió al monte y se sentó en él. Pero también se ve rodeado de mucha gente que le traen toda clase de enfermos a los que Jesús curaba. ¿Qué dolencias tenemos que curar hoy al hombre de hoy? No es ciertamente la enfermedad física. Es el pecado que tanto agobio trae en el corazón del ser humano. Por eso en este tiempo de Adviento es necesario que nos acerquemos al Señor. Con una confianza plena de que Él nos ama y nos perdona. Y nos preparamos también en este tiempo de Adviento para celebrar con alegría y gozo la venida del Señor en la gloria, la parucía, la segunda venida. Pero también en ese camino también a celebrar la Navidad, la encarnación, el misterio de la encarnación de Cristo. Y por tanto también Jesús multiplica a esos panes que tienen los discípulos y los peces. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser capaces de dar alegría, de compartir nuestro pan con el necesitado. Cuánta necesidad tienen nuestros hermanos los pobres o aquellos que no tienen que comer. Y no solamente compartir el pan material, también el pan de la palabra. Jesús dirá en el Evangelio, no solamente pan vive el hombre, sino toda palabra que sale en la boca de Dios. Cuántas veces nosotros ansiamos o recibimos a Jesús en la Eucaristía. Él ciertamente ha de sostener nuestra alma, nuestro espíritu, para que alimentados con esa fortaleza, seamos personas de bien, seamos verdaderos discípulos y misioneros en salida, como nos pide esta Asamblea General Episcopal Latinoamericana que sea realizada en México. Que sea nueva el ardor, el anuncio, el Evangelio y por sobre todo también que seamos capaces nosotros que recibimos a Jesús en Eucaristía de solidarizarnos, de compartir con los que no tienen. Que así sea el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, paz y bien. Bendigamos a Dios, paz y bien.